En una entrevista le preguntaron a Marcus Lemonis qué es lo que haría si hoy perdiera toda su fortuna y le tocara comenzar de nuevo. Su respuesta fue trabajar vendiendo carros. Se enfocaría en esa industria como empleado porque sabe que es capaz de hacerlo, lo disfrutaría mucho porque le gusta y no tendría problema en esforzarse mucho para poder obtener comisiones altas por sus ventas para comenzar a crecer de nuevo. Considera que es una industria que ofrece recompensas que van de acuerdo al esfuerzo que se realice y cree que sería capaz de lograr buenos resultados porque indica que él tiene claro que puede controlar su propio destino. Lo interesante de la respuesta no es tanto el hecho de conocer en sí qué es lo que él haría si perdiera su fortuna y le tocara convertirse en un empleado asalariado para poder comenzar de nuevo. En realidad lo interesante viene siendo la enseñanza que nos deja. Realmente todos somos capaces de controlar nuestro propio destino por medio del esfuerzo y dedicación, pero a veces nuestros compromisos y nuestro día a día nos evitan poder enfocarnos en realizar esfuerzos extra que nos permitan mejorar nuestra situación económica. Por otro lado, está lo que menciona de que disfrutaría ese trabajo porque es algo que realmente le gusta. es claro que en nuestra realidad no a todos nos gusta lo que hacemos o preferiríamos tener la oportunidad de hacer otra cosa, pero a decir verdad sabemos que no sería tan fácil. Hay quienes con el tiempo han logrado hacer que sus trabajos les gusten, ya sea por costumbre o porque se han visto obligados a ello, y está bien, pero eso no significa que no tengan otras pasiones o que tengan preferencia por ejecutar otro tipo de trabajo que les guste mucho más. analizar con mayor detenimiento estos detalles puede permitirnos lograr alcanzar las metas o sueños que en algún momento nos propusimos en relación al trabajo y al dinero, pero que ahora están guardadas o archivadas debido a que nuestro tiempo y recursos económicos son principalmente absorbidos por nuestros compromisos y obligaciones. Quiero entonces compartirte una idea que yo personalmente aplico y que francamente me ha servido mucho. Al tener una familia que depende de mi trabajo, no resulta sencillo estar pensando en aventuras de emprendimientos o en cambios de empleo por los riesgos que ambas cosas representan, pero ese no ha sido un impedimento para que en mi tiempo libre realice esfuerzos poco a poco que me permitan mejorar mi situación financiera. Me he enfocado en la realización de actividades por medio de internet porque es algo que puedo ejecutar sin tener que renunciar a mi empleo. Lo puedo hacer por la noche desde mi casa y sinceramente me gusta mucho. Entonces, si el tema te interesa, te recomiendo explorarlo. Puedes ver mi video titulado 5 ideas para generar ingresos extra a tu salario normal usando internet para novatos. En él comparto algunas cosas que te pueden resultar muy útiles. Te aseguro que con una o dos horas diarias que dediques a empaparte con esos temas, en unos meses puedes estar mejorando tu calidad de vida por medio de la generación de ingresos extra. Espero que el video te haya gustado. Un saludo.